Sí, porque el entretenimiento es así, hay felicidad, pero también hay tristezas. Y por fin, Jorge Medina ha dado a conocer por qué salió de la arrolladora Banda del Limón. Y ustedes no se imaginan por qué. Vámonos a continuación aquí en Código Segura de la Vega Nevada. Es la primera vez que digo esto, en ninguna entrevista lo he dicho. Porque no me habían preguntado. La razón fue la salud. Porque en ese tiempo se me suvió mucho la presión. Estaba manejando presión alta, alta, presión laboral. O sea, era mucho viaje, era mucho trabajo, era mucho ir y venir. Un día me dijo el doctor, para. Me dijo, tienes que parar. Ellos lo saben, yo eso les dije. Y yo estaba tomando mucho alcohol en esos días. Uy, qué fuerte esta noticia, ¿no?